Yo me quedo acá ¿Sabes qué? Yo estoy pensando, ¿no? ¿No será la rutina la que la tiene así, Estrella? Porque a veces eso puede ser abrumador, ¿eh? Y puede ser, Cayetano. Si el marido parece un soldado, ni al cine la debe llevar. Yo creo que lo mío es básicamente un problema de adaptación. Sí, claro. Pero ¿cómo se va a adaptar a la vida que ese amargo le propone? Hay cosas que yo quisiera hacer pero que no estoy segura de que correspondan. Sexo. Está hablando de sexo. Es ser. Me debe tener menos imaginación que un bicho canasta. Siempre la misma debe hacer. ¿Sabes cómo es, Cayetano? Es como si la vida me sobrepasara. Y obvio. Se dio cuenta que perdió un montón de años y ahora le está brotando esa energía juvenil que no consumió a la edad que debía. Se está volviendo loca. Oiga, me está masajeando el culito. ¡Irmanol! ¡Irmanol, mirá lo que traje! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sacá esa porquería de acá! ¿Qué haces con ese bicho? ¡Cómo porquería, señor! ¡Sacá ese bicho! ¡Esto es Gonzalito! ¡A ver, Gonzalito! ¡Salude a Irmanol! ¡Vamos! ¡Ah, esa porquería! ¿Qué habla encima? Pero, ¿cómo va a hablar, querido? ¿No ves que es un ratón? ¿No te das cuenta? ¿Sabés que me lo regaló? ¡Me lo regaló la pocha! Bueno. ¡El hijo trabaja en un laboratorio! ¡Mirá! ¡Tirá la mierda! ¡Sacá ese bicho! ¡Pero no! ¡No lo pienso tirar! ¿Sabés por qué no lo pienso tirar? ¿Sabés por qué no lo pienso tirar? Porque lo voy a adoptar. ¿Lo vas a adoptar? Sí, señor. Lo voy a adoptar. ¿Qué te agarró? ¿Tata del tomate? ¿Vos vas a adoptar? Pero mira, qué lindo es, pobrecito. ¿No me vas a decir que no es precioso este animalito? Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, es precioso. Yo lo llego a ver arriba de mi cama. Yo lo aplasto con un zapato. ¡Sacá esa porquería de acá! ¡Qué malo que Gonzalito con los animales! ¡Ay, cómo me está picando! ¿Qué te pica? ¿Por qué vení? ¡Ráscame, ráscame porque me pica! ¡Dale! ¿Pero qué te pica por culpa de un ratón y venís a adoptar ratones que estás del cráneo? ¡No sé! ¡Sacá esa porquería! ¡Tirálo por la cloaca! ¡Pero él me pica, me pica! ¡Va a juntar ratones! ¡Son malo y malo, eh! ¡Con Gonzalito y conmigo! Cayetano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí, sí, dígame. ¿Es cierto que el amor mueve al sol y a las estrellas? Sí, el Dante. El Dante lo dijo. Era un gran poeta, un hombre sabio. Y la verdad que es así, mire. Yo creo que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Dos personas, aunque tengan todo en contra para estar juntos. Si se aman... Romén y Julieta, por ejemplo. ¿Romén y Julieta? Claro, escucho hablar de Romén y Julieta. No, es que yo soy nueva acá, que soy gente del barrio. No, 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 Romén y Julieta. Es que son dos personajes, vio. A ver, ahí está, sus manos, ahí está. Ahí está, sus manos han vuelto a ser lo que eran. Es que me parece que usted me está haciendo bien, Cayetano. Sí. Por favor, hábleme, hábleme, cuénteme, hábleme de Romén y Julieta. Sí. Bueno, le digo. ¿Querés hielo, Paco? No, mi amor, deja ahora el hielito, al contrario. Por favor, deja eso. Ah, también tengo que ir a bañarme. Pero no, ¿para qué? Si no hay tiempo, no tenemos tiempo para que te bañes. Quedate tranquila. Nunca tenés tiempo. ¿Vos esperás a alguien? No. ¿Vos? No, yo tampoco. Es Santiago. ¿Qué haces, nene? ¿Qué haces, Paco? ¿Cómo andas? No, ¿sabes qué? Vine a buscar las pesitas de dos kilos. ¿Viste las que dejé hacer? Sí, las pesas. Sí, las necesito. Hay una alumna que la deja como dos garrafas y nosamos las pesitas de dos kilos. Y ahí no por tú lo que sos, nene. Perdóname, gordo, tijolo. ¿Qué es eso? No, no importa, no importa. No te preocupes, ni bien, te vas. ¿Sabés cómo le doy? Es una frutillita. ¿Frutillita, batata? Ay, de dulce esto. ¿Hola? Ah, mi amor, ¿cómo te va? ¿Cómo? Y acá, en la oficina, ¿sabés el laburo que hay acá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que ya venís para acá, vos? Ah, ¿estás viniendo para acá? Ah, sí, vení, mi amor. No, al contrario, por favor. Sí, sí, sí. Después vamos a almorzar. Sí, un beso. Claro, me tengo que ir rajando, chao. Que me tengo que ir rajando, chao. Bueno, Juanito, su suerte. Chao. Se le complico. Qué raro. Che, que hablar de las pesitas es una excusa. Sí, yo sé si son mías. No lo sé nunca, pero son mías. No, en realidad vengo a invitarte a salir esta noche. ¿Qué te parece? Nervios, 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 nervios. Eso es lo que se llama lo que se siente cuando uno está frente a un gran evento como el de esta noche. Elio, ¿qué haces así en estado natural? Por favor, Elio, no podés estar paseándote por la casa, es muy peligroso. Venus, ¿qué pasa con Venus? ¡Ah, qué divino! Elio, podés entrar. Pero, ¿será posible que no puedan organizarse para materializarse? ¿Es tan difícil eso? ¿Es Elio el que espera siempre hasta último momento para recargarse, Hermes? Venus tiene razón. Venus tiene razón. No, vos esperás y esperás y esperás hasta último momento y entonces pasan cosas como esta. Que está ocupada la fuente para que te puedas materializar. No me vengas con eso ahora. Somos una familia que simplemente necesita una fuente de energía, no hace falta más. Ahora hacerme un favor, metete, materializate, vestite y vestite bien para la cena de esta noche. Todo tiene que salir perfecto. Fantástico. ¡Vaya, vaya! Sí, perdón, perdón. Muchas jodas, muchas jodas. Pará, la vos tenés que pedir permiso. Pará, tenés que pedir permiso. Yo no soy un nene, ¿eh? Yo tengo pelitos, soy un hombre. ¡No sabés qué plato, Imanol! ¡No sabés qué plato! ¿Qué pasa? ¿Sabés lo que hice? Le hice una broma a Elena. Le puse a Gonzalito envuelto en el toallón del baño. Pero cuando Elena entre a bañarse, se va a dar el susto de su vida. ¿Gonzalito el ratón? ¡El ratón! Elena le tiene terror a la rata. Pero vos estás loca, Lucina. ¿Qué te pasa? Es un inconsciente. ¿Qué querés? Que Elena se caiga en la bañadera. ¿Qué se va a caer? ¿A qué horas entra a bañar Elena? ¡No! ¡Se va a bañar! ¡Es una chiquitita! ¡No, no! ¡Vale, fija! ¡Vale, fija! ¡Vale, fija! ¡Vale, fija! ¡Vale, fija! ¡Vale, fija! ¿Qué pasa? No grites. ¿Qué pasa? ¿Qué, hijo? Te juro que no te vine a hacer nada malo. Estoy buscando el ratón de Lucía. ¡Vale, fija! Elena. ¡Vale! Yo te... ¿Dime está ahí adentro? Yo te suelto. Pero prometeme que no vas a gritar. A ver, prometale. Promete. Promete. Promete, quien sea. ¡Ay, no, no, no! ¡Yo estoy generoso! ¿Cómo es entrar al baño así? ¿Por qué se miró un baboso, viejo, verde, ascarosa? No, no te juro que estoy buscando el ratón de mi mamá. En la cabeza tenés los ratones. Me tenés algo que me van a dar harta. Te voy a tratar con mi papá ahora. Me tenés harta. ¡Ay, Dios mío! Si no contesta, entro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Ah, Elena. Entonces la que gritó fue Vero. ¡Vero! 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 ¿Qué pasó? Papá, escúchame. Yo pienso que hay una rata. ¡Ay, no! ¡Voy a la no! ¡Qué asco! ¡Cállate, Elena! ¿Qué es que hay una rata, papá? ¿A dónde hay una rata? Papá, al lado del mueble de las toallas. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Mira, amor! ¡Ay, papá! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, pero este es un ratoncito de laboratorio! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Para, para, para! ¡Abre, para, para! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No voy a parar a ver esto! ¡Papá, que va a morder! ¡Qué asco de esa cara! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde está mi Gonzalito? ¿Quién es eso? ¿Quién? ¡Pero que mirá cómo se me escapó! ¿Quién es eso? ¿Pero que este es tuyo, esta? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mira, Javier! Esperá, espera, a ver, a ver, confío, a ver, no se me escape, que no se me escape! ¡Qué picazo de este Gonzalito! ¡No, hijo, le falta! ¡No, Gonzalito! Gracias. Sí, gracias, Vero, por no venderme. Esta es la última que te dejo pasar, ¿eh? ¿Me escuchaste, Manon? Sí, claro. ¡La última! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegó la política. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, mire, si lo hacía, acá le traje Romy y Julieta. Hoy mismo debe empezar a leerlo. Créame. Muchas gracias, se acordó, casi está. Le prometo que lo voy a leer y después le voy a contar. Bueno, le agradezco mucho. Así que está muy lindo, estoy preparado acá. ¿Cómo hacía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo hacía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no sabía que estaba invitado este señor. Yo tampoco, Cayetano. ¿Esas se abren o sea...? Hermes. ¿Sí? Vení un momentito, por favor. Sí, siéntase como en su casa. Sí, gracias. Sí, gracias. No sabía que él venía, yo de esto no participaba, Hermes. Yo te pido, por favor, Estrella, esta es una fiesta que a nosotros nos importa, no trates de arruinarla. Bueno, 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 no se peleen, después de todo, estamos parejos, ¿no? Las dos fórmulas juntas. Perdón, no entiendo. Claro, está usted, por un lado, con Paco, y por el otro estoy yo con mi candidata a vicepresidenta, que es toda una garantía de triunfo electoral, Estrella. ¿Vos vas a ser candidata a vicepresidente del señor? ¿Vas a enfrentar a tu marido, Estrella? Pero como usted no le había dicho nada.